Bien hidratado Lucas, después de la exigencia se pudo concretar ese fin de semana perfecto prácticamente para vos de local en Chaco. Sí, muy feliz, carrera no pudimos aguantar, aguantando bien en la alargada, una alargada exigente. Después nada, la primera vuelta clasificando pudimos hacer una diferencia, y a mitad de carrera el auto se calentó mucho en los neumáticos, pensó perder potencia de frenado y de tracción. Decidimos ir un poco más tranquilos, por eso el Tiki Pérez Bravo dos vueltas tuve que andar cubriendo la posición. Pudimos enfriar muy bien los elementos, y bueno, en la última mitad de carrera tirando todo, y pudimos hacer una diferencia que nos permitió llegar a la bandera de cuadro tranquilo. ¿Hubo un momento de poder enfriar un poco el rendimiento cuando se acercaba Pérez Bravo mucho? Sí, pudimos aprovechar ahí a defender la posición, y bueno, enfriar todo también. Sabíamos de que si lo podíamos frenar un poco a él, se venía Sánchez, y se podía producir alguna pelea y aprovecharlo ahí. Así que nada, eso logramos, enfriar el auto, ellos se aprietan un poco, hacen una maniobra de sobrepase, y bueno, ahí me permitió hacer una diferencia a mí después de llegar tranquilo hasta el final. Esto es para todos, pero espero que logres disfrutar. Triunfo dedicado a las madres, sin dudas, y en tu condición de local aquí en Chaco. Muy feliz, esto para regalar el Día de la Madre, mejor imposible, ayer el lastbol, hoy la carrera la victoria, y bueno, más que merecido para todo el equipo, que durante todo este año no están teniendo los resultados que merecían. Hacen un excelente conjunto, me abrieron las puertas para esta fecha, de acá a fin de año, y bueno, se lo estamos demostrando que tenemos potencial, y nada, ahora vamos a ir en busca de la corona. Gracias, felicitaciones. Muchísimas gracias. Bien, Lucas, bueno.